de la ciudad de Oaxaca. Regresamos y vamos a platicar acerca de las propuestas que tienen los siete candidatos a la gubernatura de Oaxaca. ¿Cómo se están viendo los candidatos? Las propuestas de orden que trae, bueno, que ese es su su eslogan de Pepe Toño, el desarrollo que trae Alejandro Murat, el ya basta de Benjamín Robles Montoya, que parece que son los tres candidatos con más fuerza de los siete que están en total para la gubernatura. ¿Quién quiere empezar a decirme cómo ven el panorama, Jaime? Bueno, yo creo que yo pienso que sí hay diferencias sustanciales, pero de manera contradictoria se cruzan en algún punto. Es decir, no veo, no veo a pesar de que hoy Estefan Garfias presentó su plan que se llama Ordenar para Prosperar, que son ocho ejes, ¿no? No veo propuestas, más que propuestas veo como ideas, porque yo creo que todos los candidatos, todos, Alejandro Murat, Pepe Toño, Salomón, se han clavado mucho en el tema de decir qué está mal y que lo van a componer. Pero al menos yo hasta ahorita no le he oído a nadie decir cómo, de una manera contundente, ¿no? Yo me sorprendió mucho ver, no sé si la checaron, una encuesta que sacó el periódico Tiempo el otro día, que ponía en primer lugar a Alejandro, obviamente, en segundo lugar estaba Salomón, en tercer lugar Pepe Toño y en cuarto Benjamín. Y entonces adentro viendo cómo iba en picada Benjamín, en lugar de ir creciendo. Las encuestas, como lo hemos platicado nadie, tú en tu programa y entre nosotros varias veces, pues la verdad es que en general hablan bien de quien la paga, eso está, así la haga Mitowski, que hay quienes dicen por ahí que se llama Mitowski, precisamente, que en el nombre lleva el sello, ¿no? Mitowski, que viene de Vito, este, aún estas grandes empresas, ¿no? Gisela Rubanch, ¿no? Este, ahora que está de moda blanco y asociados y gabinete de comunicación estratégica, que incluso te presentan las metodologías, de repente te sacan cifras loquísimas. Y también son parte de una estrategia. Pero, sí, claro, pero hay una cosa que es cierta, y no sé si ahorita alguien estaba mencionando, el crecimiento de Salomón Jara, aguas. O sea, sí no sé, yo ahí sí necesitaría muchos más elementos para dar una opinión más objetiva, pero creo que la presencia de Andrés Manuel está teniendo su efecto, porque en varias mediciones de todos le han dado un crecimiento a Salomón, no las de Salomón, yo creo que entonces las de Salomón Jara te medían mucho más arriba, pero en todas, o sea, está empezando a ser un foco de así, de alarma, el crecimiento que está teniendo Salomón Jara. Yo lo que consideraría, voy a hacer una acotación con la, referente a la encuesta, a lo que comentaste del periódico Tiempo, es que derivado de las disputas internas en el PRI, se habló que Benjamín Robles podría jalar los votos de PANPRD, de la izquierda, para llevárselos, pero estamos viendo un fenómeno donde donde parece que Benjamín Robles y el PT está jalando los votos del PRI, no los votos de el PANPRD, entonces es importante a nivel mediático bajarle fuerza a Benjamín Robles, porque un PRIista, un PRIista que tiene trayectoria, que puede jalar votos, no se va a ir con un perdedor, sería apostarle capital político, y que se te caiga, en relación particularmente nada más para hacer la, la, el comentario referente a esta entrevista, y por otra parte, en relación a las propuestas, coincido absolutamente, ninguno de los que han intentado. No hay propuestas, pero yo creo que hasta ni hay tiempo de plantearlas, ¿no? Como que van en una carrera desbocada. Son dos, un que que han dado propuestas y ejes programáticos, etcétera, que son Pepe Toño hoy, y Alejandro, el día que inició en la campaña, y al final son generales, son ejes, me parece que son cinco ejes en Alejandro, y con Pepe Toño, son, son ocho ejes. Ahora, ellos hablan incluso del plan de gobierno, que a mí se me hace también algo más bien, sí, ¿no? Porque faltan las elecciones, está bien que mediáticamente te te impacte, puedes decir, este ya gano, ¿no? Sin embargo, digo, a mí también, yo no creo que hayan hecho así un ejercicio muy concienzudo, me parece que agarraron las mismas propuestas de siempre, y las integraron otra vez, no sé cuál sea su. Yo creo, yo creo, a ver, yo creo que aquí hay una, hay una parte muy importante, cómo arrancan las campañas, jodiendose entre ellos, pero no hablando de una realidad, ¿sí? ¿no? Toda la campaña de los grupos está en ver quién hace la mejor guerra sucia, y están empantanados en eso, no hay una propuesta clara, no hay inclusive un análisis sereno, son los ataques son brutales, son absurdos a veces, torpes, ¿no? Llenos de mierda, esa es la única realidad que podemos ver de todos los lados. Y aparte tienen errores que ellos mismos. Sí, que, bueno, es como, es que aquí hay un ventilador y alguien avienta la mierda para arriba, todos nos van a salpicar, obviamente, ¿no? Esto es lo que le está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Salomón? Llega una gente que lleva una ventaja enorme en todas las simpatías de carácter nacional, como es Andrés Manuel López Obrador, te caiga bien o no te caiga bien, eso será otro cuento, será otra discusión, pero que está llegándole a la gente. Y por el otro lado, estamos haciendo la campaña en la, en los centros urbanos, vamos a llamarla así, pero la campaña en el campo es otra. Es otra. Es otra, totalmente distinta. Entonces, aquí están concentrados los estrategas y los asesores de campaña metidos en esto, ¿no? Y ahí los ves corriendo de un lugar a otro y de cita en cita y en comidas y desayunos y cenas y trazas. Desorganizados, además. Todo totalmente desorganizado, pero sin tener un objetivo claro. ¿Qué quiere Alejandro? ¿Qué quiere Pepe? ¿Qué quiere Salomón, Benjamín? Yo creo que Benjamín ha tenido una idea mucho más clara de porque se lanzó desde mucho tiempo atrás con un conocimiento muy amplio de decir voy a romper con mi eje rector que es el gobierno y él sí concentró ahí sus trancazos. Y el gobierno y los demás partidos se han concentrado en estarlo fastidiando y lo único que es es regarlo. Lo están regando, lo hacen crecer, les crecen los enanos. Aquí curiosamente es el fenómeno que yo estoy viendo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tendría que hacer ya cada candidato? Propuestas, sí, pero tú me vas a decir un proyecto de gobierno se hace en un lapso de 20 días, 30 días. Oye, si ya teniéndolo en seis años no lo pueden llevar a cabo. Es que nunca lo hicieron, parece. Bueno, sí, lo hicieron, lo presentaron, lo están hechos. Sí, sí. Pero todo el mundo se fue a sus partecitas de poder y sus partecitas de presupuesto. Pero aparte se los fusilan cada sexenio. Si hoy estamos, si hoy estamos en un momento de conquista, es decir, que el candidato tiene que ganar las elecciones, ¿qué debería de hacer? ¿Qué, qué? Porque yo voy una cosa, ¿eh? He oído, ay, es que mira qué guapo está Alejandro, ¿no? He oído por no decir yo digo. Y otros, no, es que pasó. Y otros que, no, no, es que Pepe Toño tiene la experiencia y conoce Oaxaca, el otro ni siquiera es de aquí. Este, en fin, en fin, o sea, ¿qué hará que gane? Hay mucha gente, había bromas cuando Peña Nieto, este, era candidato que decía que le decían el Huiscas, por ejemplo, porque dicen que ocho de cada diez gatas lo prefieren, ¿no? O sea, bromeando que lo cual era cierto. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? Hay estudios de eso. Bueno, pues de ocho, ¿no? Pero el tema es, entonces, una, ¿qué suponen ustedes, así que me los voy a entrevistar, ¿qué suponen ustedes que debería ser un candidato dentro de una, dentro de un asunto legítimo? Porque efectivamente, ¿cómo vas a tener un plan de gobierno armado en una semana? Por más que conozcas el Estado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ganar a un candidato? Yo creo que aquí hay una parte importante, es decir, tuvimos, ahorita es un gobierno de alternancia, dicen ellos, ¿no? Sí, pero un gobierno que tuvo en estos seis años que lleva la mayor cantidad de presupuestos, enormes. Históricos cada año. Sí. Históricos, ¿no? Los anteriores, los ratas y todo lo demás, lo que decían ellos, no tuvieron esos presupuestos y sin embargo hicieron más, ¿no? Hicieron más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ¿cuáles son los problemas claros de Oaxaca? La seguridad, el trabajo, pobreza, la pobreza, la falta de educación, salud, la salud, ¿sí? Bueno, concéntrate en esos, concéntrate en esos, ¿no? Sí, tú ves a los candidatos y a su gente ya todos planeando a ver cómo van a ir a ver a los paisanos en el otro lado. Claro, van a verlos y aparte van al shopping, ¿no? Pero eso, ¿para qué? Hay una, hay una, hay una, por ahí vi alguna nota en donde para eso son los, 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 estos entrenamientos, no sé cómo les llaman, media training o no sé cómo les llaman, para que tu estilo de voz candidato impacte, que cuando te vean, te vean agradable, aunque seas feo, pero que eres, que eres simpático, que hables y lo que vas a decir, cuidado, ¿no? Usa este tono de voz. Quien fue un maestro en eso fue Salinas de Gortari, él logró un tema entre didáctico y, ¿no? Pero es que él era maestro, estos de ahorita son alumnos, malos alumnos. Eso es lo que tiene que ser un candidato para ganar. No, yo no sé. Una parte, sí. Sí, sí, yo creo, sin embargo, siendo pragmáticos, que para ganar necesitas, además de ser simpático, además de saber hablar, además de saber cuáles son las necesidades de Oaxaca, que ya las mencionaron ustedes dos, tener mucho dinero y tener una estructura. ¿Cómo se gana una elección, Nadia? Tú que has ganado varias. Yo las gano de todas, yo las gano de todas. Oye, Nadia, ahorita que estaba diciendo esto, se me me acordé de un de una anécdota cuando el el la güera Rodríguez. Alcayne. Alcayne. Andaba junto con el doctor Gustavo Vaz para ser senador de los dos, pues yo andaba con ellos, andaba con el doctor Vaz. Y entonces el el güero siempre llegaba tarde, hacía puras, decía puras tonterías, en fin, y el día del cierre se hizo en la zona Mazagua, ¿no? Y él llevó un discurso perfectamente hecho, había estado ensayándolo, creo que dos, tres días, y le dijo al doctor Vaz, doctor, espéreme, yo voy a entrar a decir el discurso. Y efectivamente fue un discurso muy bien logrado, muy bien estructurado, magnífico, y se voltea y le dijo, doctor, ¿qué le parece? ¿Qué le pareció el discurso? Dijo, muy bien, muy bien, güero, nada más hay un problema, ¿cuál? No hablan español, ¿le pasa agua? Y eso nos está pasando en muchas cosas de estos. Nos vamos, si les parece, nos vamos a un último corte, nos vamos a un último corte y regresamos con el último bloque para cerrar el programa. Está usted viendo el redono de la cara. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.